Gracias por continuar con nosotros en The Latinos, vamos a hablar en esta oportunidad sobre el esfuerzo que debemos colocar en nuestras vidas para lograr las metas y hoy está con nosotros Alejandro Pérez Bolaños, quien me va a corregir si es cierto lo que acabo de decir y vamos a enfocarnos en el 100%. En el 100%, si bueno, nosotros somos un 100% de algo, hay gente que piensa que es la mitad de algo yo estoy esperando mi media naranja, yo estoy esperando que alguien me complemente nosotros somos un 100%, el tema es cómo lo vivo y de ese 100% cuánto estoy dando en cada una de las aristas o dimensiones de mi vida por ejemplo, yo siempre digo en mis sesiones de coaching que uno es un 100% que tiene familia que tiene amigos, que tiene trabajo, que tiene estudios, que tiene espiritualidad, que tiene salud es decir, uno tiene que revisar cómo estoy en cada una de esas aristas si estoy dando el 100% o un poquito más porque a veces el 100% llegamos y nos quedamos como con la sensación de que ya lo hicimos y la vida no tiene que ver con sacrificio, la vida tiene que ser definitivamente un fluir y tú empiezas a hacer cosas que te gustan desde la pasión Ahora, ¿es válido decir, no voy a dar un 200% o eso es algo errado en un análisis, digamos estamos tratando de decir que vamos a poner un esfuerzo doble pero... Bueno, sabes que el cerebro no sabe ni de bromas ni de tiempo pero esa información que uno le mete al cerebro es maravilloso cuando uno sabe que puede ir mucho más allá porque a veces el 100% es algo muy relativo, es muy subjetivo, es desde lo que yo veo a lo mejor yo pienso que una persona debería dar más pero esa persona desde lo que puede dar está haciendo su mayor esfuerzo el tema, por eso el éxito no es una competencia hacia afuera es un camino interno donde yo sé que yo cada día puedo dar un paso más para alcanzar a lo mejor no el 100, el 1000, pero con placer Aclarando que, porque el 100% se puede interpretar también como la perfección y hay personas que dicen que bueno, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, en fin ese 100% está atado a la perfección No, porque hay gente que puede dar el 100% desde sus capacidades pero no, la perfección tiene que ver mucho con el ego que necesita la aprobación externa Este porcentaje es de esfuerzo en todo caso De pasión, de ganas, de esfuerzo para alcanzar algo que quieres El tema de la perfección es aquello que te aleja de disfrutar lo que ya conseguiste Correcto Entonces empiezas a ver detalles, bueno, si yo llegué pero debería haber llegado de esta forma Entonces el perfecto termina a veces siendo un obsesivo con algo que pierde la naturalidad, el disfrute, lo genuino En la casa decían mucho, las cosas se hacen bien o no se hacen y yo siempre me ponía a pensar, Dios mío, pero es mucha presión porque o se hacen bien o no se hacen y en algún momento de la vida dije, bueno, las cosas se intentan hacer bien o no se intentan para no decir que si no lo logras va a ser un fracaso en todo caso hay que seguirlas intentando Estamos en una sociedad que nos invita a ser excelentes y yo creo que tendríamos que promover el ser felices hay mucha gente a veces que se quita la vida buscando la excelencia y no lo consigue hay unas estadísticas increíbles en la facultad de medicina, por lo menos en los Estados Unidos de jóvenes que se quitan la vida por tanta presión en Japón, en Alemania entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando? entonces hay mucha exigencia, hay una búsqueda excesiva de la excelencia pero no están siendo felices y yo creo que hay que dar el 100% para ser felices si no hacemos algo que nos llena y no nos hace felices no tiene sentido hacerlo Estupendo Alejandro, y creo que el mensaje cambia también mucho de acuerdo a la generación hoy en día lo acabas de mencionar con el tema de los suicidios creo que el índice de suicidios en jóvenes es muy elevado pero las redes sociales tienen mucho que ver en ello Así es Alejandro, gracias por estar con nosotros Feliz estar con ustedes y de darnos el 100% cada vez que nos visitan Claro que sí, así seguimos haciéndolo Así es, continuamos con mucho más aquí en The Latino Y nos vamos a la pausa porque la banda El Recodo llega a Rusia para darle ánimo a la selección mexicana y también continúa en el limbo el futuro migratorio de muchos en Estados Unidos